Churi Yo te miro y se me corta la respiración Cuando tú me miras se me sube el corazón Me palpita lento el corazón En el silencio tú miras, dice mil palabras No tiene que suplico que no salga el sol Bailando, bailando, bailando Estoy el mío llenando el vacío, subiendo y bajando Bailando, bailando, bailando Ese vuelo por dentro me va en lo que siento, me va saturando Con tu física y tu química también tonando mía La serie se le pinta y tu boca con la mía Ya no puedo más, ya no puedo más Con esta melodía tu color, tu fantasía, tu filosofía Mi cabeza está vacía, ya no puedo más Ya no puedo más Yo quiero estar contigo, contigo Bailar contigo, tener contigo una noche loca Ay, besa tu boca Yo quiero estar contigo, contigo Bailar contigo, tener contigo una noche loca Con tremenda noche loca Tú me miras y me llevas a otra dimensión Estoy en otra dimensión Tus latidos aceleran a mi corazón Tus latidos aceleran a mi corazón La ironía del destino no pude tocarte Abrazarte y sentir la magia de tu luz Bailando 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 Estoy con el mío, teniendo el vacío, subiendo y bajando Subiendo y bajando Bailando 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 El fuego por dentro me va enloqueciendo Me va saturando Con tu física y tu química También con la anatomía